Y bueno, esta ola de ataques no viene de ahora, viene de comienzos de la pandemia. Empezando por la chica del shopping, aquí en Palpa la otra compañera atacada por un penitenciario. Hace unos días que no la hemos sacado en los medios, pero una compañera recibió un brutal ataque por un cuerpo de policías en Monterrico. La compañera recibió muchos golpes. Bueno, ahora esto, lo que pasó con Jenny, lo que pasó con Nicole en Perico, que la arrojaron en un río. Se vienen suscitando hechos de violencia, que la verdad que para nosotras es insostenible esta situación, ¿no? Poder salir, no poder salir a la calle por tener miedo a no volver o tener que avisar a nuestros familiares que en caso de que nos pase algo vamos a tal lado. O sea, vivir en un miedo constantemente. Y nada, y también nos vemos que, si bien el Consejo Provincial de la Mujer nos ayuda, porque la verdad que hacen un trabajo increíble, están con nosotras todo el tiempo, con las familias, nos acompañan, estamos desde el primer momento. Pero, ¿por qué tener que llegar a esa situación, no? ¿Por qué tenemos que vivir esas situaciones de violencia? Y, ¿qué es lo que realmente nos preocupa? Sí, agradecemos las intervenciones, pero el Estado tiene que responsabilizarse de que esto ya no siga pasando. No puede ser que no podamos salir a la calle. Claro. Lourdes, ahora vos, en lo personal, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Qué crees que es el factor determinante o la amenaza o lo que sea para que estas cosas les pasen a ustedes? Y yo creo que todavía sigue existiendo esta cultura hipermachista y violenta, ¿no? Que a todo lo diferente lo ataco y lo destruyo. Me parece que es eso. Y también una hipocresía, ¿no? Porque este tipo que ataca fue la pareja porque era el otro tipo que la atacó, no la quiso atender, no le quiso hacer un servicio. Hay una cosa como de doble discurso moral que nosotros no entendemos. O de día nos pasan y nos insultan y de noche nos buscan para hacer servicios sexuales. Es así la sociedad jujeña. Te consulto, Lourdes, por lo primero que te decía, ¿no? ¿Se sabe ahora, en estas horas, sobre el estado de salud de Jenny? ¿Cómo está ella? ¿Se encuentra internada? Bien, está muy bien, por suerte. Muy animada. Contenta de ser famosa, dice Elsa. En toda esta situación que vive de violencia, mantiene su ánimo y su buena onda que la caracteriza. Está bien, bueno, tiene una mano con muchos puntos que casi la perdió. Cortes en el glúteo, en la espalda, en la pierna, golpes. Pero está bien, está bien, está animada. Bien, Lourdes, ¿vos particularmente sentís miedo, inseguridad al salir o cuando tenés que, por ejemplo, cumplir con tus actividades diarias? Yo en particular no. No me pasa de día y tampoco soy una persona que sale mucho de noche. Entonces hay como que esa parte no la vivo. Pero sí salir de noche a mí me cuesta. Me da un poco de miedo transitar las casas de noche. Me da miedo, totalmente. Y no solo a los chulos, sino también a la policía. Bien. Lourdes, agradecerte por esta comunicación.